¿Qué pasa con el partido? Comparto lo que usted dice, por momento el partido se hizo desordenado, sobre todo en el final, con dos equipos que tenían la intención de ganarlo, pero tenían mucho más nervios que claridad, que ideas. En el primer tiempo la realidad es que por momento lo sufrimos el partido, el partido, quizá en el segundo tiempo con el cambio de esquema el equipo se acomodó mejor y más allá de sufrir situaciones porque el rival nos empujaba, quizás no dio la sensación de que la estábamos pasando mal como en el primer tiempo. Creo que no hicimos un buen partido, nos costó mucho acomodarnos a lo que proponía el rival y terminamos un torneo en el que indudablemente queríamos estar más arriba que donde terminamos, pero bueno, no hemos podido y tendremos que analizar por qué no lo hemos podido hacer. No hicimos un buen torneo, ni desde los números, ni desde lo futbolístico. La realidad es que el equipo sobre el final del torneo fue decayendo en el juego, me parece que habíamos tenido un inicio de torneo más allá de resultados, estoy analizando juegos, me parece que el equipo había tenido una primer parte del torneo donde había hecho partidos realmente muy buenos y sobre el final el equipo no pudo sostener esos rendimientos. Repito, en el balance no hicimos un buen torneo, no era lo que pretendíamos, pero bueno, tendremos que acomodarnos rápido al partido que viene de Copa Sudamericana que para nosotros es muy importante y tratar de pasar porque eso no quita lo otro. Es muy importante la de la Sudamericana pero el hecho de poder avanzar no nos tiene que hacer olvidar que no tuvimos un torneo de acuerdo a lo que nosotros pretendíamos. Realmente que hay un montón de factores que nosotros analizamos en la interna pero creo que desde mi función como entrenador quizás no hemos encontrado alternativas ante determinadas situaciones y cuando digo alternativas no digo jugadores sino traspasar la información al equipo para que pueda resolver mejor cierto tipo de circunstancias. La responsabilidad de que el equipo haya perdido mucho o algo de lo mucho que había mostrado durante un año y tres o cuatro meses es mía, no es responsabilidad de los jugadores. Difícil, duro, no lo pudimos sacar adelante y tuvimos toda la intención de ganar pero no se pudo, lamentablemente no se pudo. ¿Qué le pidió el técnico al momento de empezar? No, entrar a meter con todo, a chocar y tratar de aportar para sacar el partido de adelante pero no se pudo. ¿Sí? ¿Había mucha desazón en el victorio? Sí, igual nos vamos tristes porque podíamos haber sacado el partido de adelante pero no se pudo. Sí, feliz de haber sumado unos minutos después de seis meses de estar afuera así que contento por ese lado, lo personal, pero ahora a pensar en Ecuador globalmente así que eso. ¿Y cómo te sentiste? Bien, bien, me sentí bien, por lo menos ningún dolor, nada, solo me falta todavía agarrar más ritmo, siento que todavía no estoy al 100% pero feliz ya del tiempo y el entrenamiento me irán dando la razón para volver mejor. A diez días de jugar un partido internacional con Fuerza María, ¿estás en condiciones como para ser titular incluso? Sí, creo que con el entrenamiento cada día me voy sintiendo mejor y los partidos y ahora feliz de haber vuelto y creo que sí estoy para pelear. Igual después de ese partido tuvimos hartas opciones de poder seguir adelante y poder seguir arriba y lo que nos está faltando es la última puntada de poder cerrar un partido y de una vez por todas estar peleando el campeonato como lo hicimos hace dos semestres atrás. ¿O qué interviene a Octavo la tabla de posiciones? ¿Cómo denominan esa ubicación? Sí, creo que, bueno, independiente del resultado, creo que si hoy día ganábamos quedamos terceros y hubiese sido una diferencia importante. Queríamos ganar para poder estar arriba y no estar en el puesto que dices tú porque si hubiésemos ganado hubiésemos estar un poquito más contentos y no me hace abrazo. Creo que la presentación fue válida, también lo termina reflejando el resultado, un 0-0 y bueno, pues después más que nada intentamos buscar, pero aún así como nosotros intentamos también quedamos muchas veces expuestos a los ataques de ellos, pero obviamente que no satisfecho del todo. Si nos ponemos a pensar y remontamos a las pérdidas de puntos que tuvimos, tuvimos un montón de chances y eso es innegable y obviamente que nosotros estamos conscientes de eso en algún momento e inclusive después de ese partido con Iquique, aún después que le ganamos a Luis a última hora, aún así teníamos todavía chances de poder seguir, así que oportunidades tuvimos. Tuvimos un montón, así como lo estuvieron otros equipos, pero nosotros las tuvimos un montón también y nos hacíamos responsables obviamente de ese momento que no lo pudimos abrochar. ¿Cuánto se, qué se pilumbra desde cara a lo que es el partido con fuerza amarilla? No, para nosotros el partido hoy día más importante que tenemos, ya después una vez que dejamos de, no teníamos chance del título ni quizás de pelear una opción más arriba, hoy día lo que nos queda por jugar es lo más importante que tenemos, lo más importante que tenemos nosotros como jugadores y lo que tiene el club obviamente como institución y la gente también por seguir apoyándonos, o sea, hoy día si nosotros logramos pasar esa fase es importantísimo, es importantísimo, nada más, no hay nada más importante que eso.